Noticias La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca, a través de nuestro canal de YouTube y Facebook La Lupa Araucana, y nuestra página www.laluparaucana.com. Dirige Carlos Pérez, transmitiendo desde la capital de Arauca. Esto es Noticias La Lupa Araucana. Presentan las noticias Clare Guanare y Daniela Coronado. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, feliz martes para todos. Saludamos a todos aquellos que a esta hora se conectan con nosotros a través de nuestras redes sociales. Les damos la más cordial bienvenida y los invitamos a ver los titulares de los acontecimientos más importantes en el departamento de Arauca. Con el patrocinio de Servicios Integrados SAS Mael, presentamos los titulares. Dos jóvenes resultaron heridos en el municipio de Arauca y fueron trasladados al Hospital San Vicente. Al parecer sería por ajuste de cuenta por el negocio del microtráfico. Camioneros que protestan en las vías del departamento de Arauca habilitaron los ejes viales. El grupo del ESMAD de la Policía Nacional llegó al municipio de Tame. Defensoría del Pueblo emitió alertas tempranas del municipio de Arauca. Se han incrementado los homicidios en los últimos días. El jueves habrá apagón en el departamento de Arauca porque ICE Intercolombia realizará mantenimiento de las subestaciones de energía de Banadías y Caño Limón. Esperan que se restablezca hacia las 2 de la tarde. Comisión Tercera aprobó proyecto del Día de la Bicicleta en el municipio de Arauca. Comisión espera que el grupo de las mayorías lo vayan a hundir. En Flor Amarillo también realizan firmatón para agilizar el caso del asesinato de los hermanitos Torre Jaimes. Esperan que un juez de la República dé la orden del perdón por parte del ejército. Policía Ambiental no se opone al trabajo de los carromuleros en Arauca, sino que harán cumplir la ley para que no maltraten a los animales. El acto de Flor Amarillo fue ordenado por un juez de la República. Dice apoderado de las víctimas, gobernador rechazó la violencia a menores de edad. Y dos personas resultaron heridas en el municipio de Arauca, en el sector de la Redoma de la Avenida Quinta. Al parecer será un ajuste de cuentas por microtráfico entre dos bandas. En las últimas horas se alteró el orden público en el municipio de Arauca, donde dos personas resultaron heridas cerca al malecón ecoturístico, uno de ellos es un menor de edad. Los hechos sucedieron el pasado lunes 26 de noviembre en la Redoma de la Avenida Quinta, con la León y Valencia, cuando dos personas fueron atacadas por un sicario. Según las primeras informaciones, al parecer los dos jóvenes que resultaron heridas estaban consumiendo sustancias psicoactivas cuando recibieron el ataque por una persona con arma de fuego. Las dos personas recibieron las heridas en sus extremidades inferiores, al parecer sería una alerta para las personas que estarían consumiendo sustancias alucinógenas en este sector de la capital araucana. Uno de los heridos fue identificado como Guillermo Ramón Blanco, de 21 años de edad. Por su parte, la otra persona herida, tan solo de 15 años, quienes fueron trasladados al Hospital San Vicente de Arauca. El comandante del Departamento de Policía de Arauca, coronel Giovanni Buitrago Beltrán, quien estuvo en el centro asistencial, aseguró que la acción se dio en un ajuste de cuentas del microtráfico con responsabilidad de alias Búcaro. Policía Nacional, Defensoría del Pueblo y Manifestantes lograron llegar al acuerdo de habilitar el paso por los ejes viales del Departamento de Arauca. El ESMAD llegó a Tame para desbloquear las vías. La Policía Nacional llegó hasta el sitio conocido como la Antioqueña del municipio de Arauca, donde se encontraba el bloqueo de la vía por los camioneros del departamento, con el fin de dialogar con ellos y así poder habilitar este eje vial. Allí, el comandante del Departamento de Policía de Arauca, coronel Giovanni Buitrago, quien estuvo al frente de los operativos, indicó que al final se llegó a un acuerdo para habilitar la carretera. También la Defensoría del Pueblo Regional Arauca estuvo en el lugar para garantizar los derechos de los manifestantes y ayudar a mediar para que se pudiera abrir paso hacia la capital araucana. El alto oficial señaló que el grupo del ESMAD de la Policía Nacional llegó al municipio de Tame con el fin de estar atento para actuar en caso que los camioneros vuelvan a bloquear las vías del departamento de Arauca. Los puntos que se mantenían bloqueados, lo manifestante, era en la salida del municipio de Tame en el río que lleva su mismo nombre hacia el departamento de Casanare, en la salida hacia los departamentos de Santander y Norte de Santander por la vía de la Soberanía y en la antioqueña en la capital araucana. La Policía Nacional seguirá monitoreando las 24 horas del día las vías del departamento de Arauca para que no se vuelvan a presentar ningún tipo de bloqueos por los camioneros de esta región del país. Y la Defensoría del Pueblo Regional Arauca prendió las alarmas tempranas en el municipio de Arauca por el riesgo que corre la población civil por los grupos al margen de la ley. También se han incrementado los homicidios en los últimos días. La Defensoría del Pueblo Regional Arauca emitió una alerta temprana en el municipio de Arauca por la afectación de la población civil por el conflicto armado que se pueda presentar. El sistema de alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo ha emitido una alerta temprana, la 181 del 2018 para el municipio de Arauca. El sistema de alertas tempranas hace un monitoreo continuo de la afectación a la población civil en el marco del conflicto armado y después de hacer un análisis sobre posibles violaciones sistemáticas a los derechos humanos e infracciones al DIH, emite las alertas tempranas para que las autoridades municipales, regionales y nacionales tomen medidas de prevención y de protección. Según el Defensor del Pueblo, en Arauca se viene presentando varias acciones de violencia por los grupos armados ilegales que delinquen en esta región del país. Creo que todos somos testigos de las acciones de violencia que vienen ejerciendo distintos grupos armados en el municipio de Arauca, ya sea por parte de la insurgencia del ELN, ya sea por grupos disidentes de las FARC o de otros actores armados que ponen en grave riesgo a la población civil. Pues hemos detectado cómo en Arauca están en riesgo desde los niños por temas de reclutamiento forzado, los adolescentes, los jóvenes, están en riesgo las mujeres porque la violencia es diferenciada, están en riesgo los ganaderos, están en riesgo los comerciantes, están en riesgo los defensores de derechos humanos, están en riesgo los comunicadores y periodistas, están en riesgo los servidores públicos y las autoridades municipales y departamentales. Por lo tanto, lo que hacemos es emitir la alerta temprana, que es un semáforo en rojo, que le dice a las autoridades de los distintos órdenes, cuidado que hay riesgos para la población civil y se deben tomar medidas de prevención y de protección. Para la Defensoría del Pueblo Regional, el departamento de Arauca es uno de los departamentos más en riesgo. Sí, creo que Arauca sigue siendo uno de los epicentros del conflicto armado en el país y que el sistema de alertas tempranas ha hecho un trabajo también muy fuerte sobre Arauca, es uno de los departamentos para donde más se ha emitido informes de riesgo y alertas tempranas y pues el municipio de Arauca no es la excepción, pero claro, la coyuntura son las distintas expresiones de violencia que han afectado a la población civil en los últimos meses aquí en el municipio. La alerta temprana es entregada al Ministerio del Interior para que hagan la respectiva evaluación. La Defensoría del Pueblo emite la alerta temprana y la entrega al Ministerio del Interior para que la CIPRAT pueda hacer la evaluación respectiva y comenzar a diseñar estrategias de prevención y de protección con las autoridades de Arauca, con las autoridades del departamento y con las autoridades del orden nacional. La alerta temprana se emite en dos escenarios para que sea analizada por el Gobierno Nacional. Y son como dos escenarios que nosotros caracterizamos en la alerta temprana y es ese escenario que corresponde al conflicto armado, pero también otros escenarios de criminalidad armada que se expresan en el municipio de Arauca. No podemos olvidar también los riesgos distintos a los que están expuestos los migrantes venezolanos que traspasan la frontera, que a veces son relacionados con el tema de criminalidad, pero que nosotros nos damos cuenta que también resultan víctimas. En el departamento de Arauca, según los informes que dan las autoridades, van más de 100 homicidios en población civil y de esos 100 homicidios, por lo menos el 25% corresponde a ciudadanos de nacionalidad extranjera, en este caso de nacionalidad venezolana. El 25% de los homicidios en el departamento de Arauca corresponden a personas de nacionalidad venezolana. Los invitamos a que no se desconecten de nuestra señal, vamos a una breve pausa comercial y ya retornamos con más información aquí en su noticiero La Lupa Araucana. Diputado Carlos Hernández, integración y oportunidades, Piedemonte y Sabana es una sola. Diputado Dumar Abel Sánchez, ahora es cuando seguiremos trabajando. Arauca es una sola fiesta, viva el espectáculo de Joropiando por la Paz, como homenaje a las víctimas, este 2 de diciembre a partir de las 2 de la tarde, en la avenida Juan Isidro Daboín, más de 1.300 bailadores y bailadoras van a disfrutar del mejor joropo del mundo. El 3 de diciembre la serenata Arauca, homenaje al viejo zorro de la cantallanera, Lorenzo Balta, Parque de la Paz desde las 5 de la tarde hasta las 5 de la mañana. El 4 de diciembre el Gran Encuentro Raizal, el Día de la Araucanidad en la avenida Ciudad de Arauca. Y el 8 de diciembre los más aguerridos llaneros atraviesan el río más cantado de la patria, el río Arauca a partir de las 5 de la mañana. Y a las 8 de la mañana diferentes concursos en la antigua plaza de ferias. Invita a gobierno departamental, humanizando el desarrollo y la oficina asesora de cultura del departamento de Arauca. El diputado Jairo Navarro, trabajando por lo nuestro en el departamento de Arauca. Diputado José Trinidad Sierra, por un Arauca unida y productiva. El próximo jueves, ISA Intercolombia realizará una suspensión en el servicio de energía eléctrica para el departamento de Arauca por el mantenimiento de dos subestaciones de energía. Desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde, no habrá servicio de energía en Arauca. ISA Intercolombia efectuará el mantenimiento en el oriente del país el próximo 29 de noviembre del presente año. El departamento de Arauca se quedaría sin el servicio de energía de 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde. El jueves 29 de noviembre se tiene previsto por parte de ISA realizar una desconexión de la línea a 230 kilovoltios que atiende el departamento de Arauca. Ellos el día anterior emitieron el comunicado oficial indicando que van a realizar el reemplazo de unos pararrayos en la línea Banadía-Cañolimón. Por la localización de este tramo de línea nos va a afectar el departamento de Arauca en cuanto a la alimentación del sistema de transmisión nacional. Nos han informado que la desconexión está prevista para que inicie a las 9 de la mañana del día jueves 29 de noviembre y culminen los trabajos hacia las 2 de la tarde por parte de ISA. Sin embargo, ellos están previniendo que pueda haber una hora adicional, teniendo en cuenta que se deben agotar unos procedimientos y unos protocolos de comunicaciones y de coordinación para el restablecimiento del servicio, tanto a nivel de los municipios del departamento como de la zona industrial de Cañolimón. Según el ingeniero Manuel Rincón, director de la zona centro de la empresa de energía de Arauca en el Ares, estos mantenimientos generan negativismo por parte de la comunidad. La desconexión normalmente genera ese impacto negativo por la ausencia del servicio que nos afecta la cotidianidad y la productividad de la región. Es una situación ya obligatoria debido a que estos trabajos son requeridos por nuestra empresa prestadora del servicio de transporte de energía para garantizar la confiabilidad del sistema y prevenir alguna salida que afecte de manera inesperada al servicio de energía. La empresa de energía Arauca en el Ares hizo un llamado a sus usuarios a estar atento ese día del mantenimiento y tener un plan de contingencia. Si hacer un llamado, pues primero a la comprensión de que el mantenimiento es requerido para prevenir salidas en momentos imprevistos y más aún que se avecina la temporada de fin de año. Segundo, pues invitarlos a activar los planes de contingencia, dado que a pesar de que es un periodo no tan prolongado como en ocasiones anteriores, sí genera el impacto en nuestra cotidianidad. La empresa de energía Arauca aprovecha esta desconexión para realizarle intervención a algunos equipos que están en servicio y que requieren algunas actividades de mantenimiento preventivo. Nosotros lo llamamos un mantenimiento de oportunidad y aprovecharemos este espacio para evitar que tengamos que hacer desconexiones adicionales a futuro para las tareas que se van a desarrollar. El mantenimiento se le hará a la suestación de energía de Banadías en Saravena y a la de Caño Limón en el municipio de Arauca. Y la Comisión Tercera del Consejo de Arauca aprobó el proyecto por el cual se implementará el Día de la Bicicleta en el municipio de Arauca. El jueves pasará a plenaria del Consejo de la Capital Araucana. En la Comisión Tercera del Consejo Municipal de Arauca se dio la ponencia positiva del proyecto por el cual se quiere implementar un Día de Bicicleta en el municipio de Arauca. El día sábado le dimos ponencia a este importante proyecto de la Comisión Tercera, un proyecto de iniciativa de la bancada de cambio radical que cae en este momento en mis manos y se le ha dado ponencia positiva dado la importancia que tiene este proyecto para el beneficio del municipio de Arauca y de igual manera para el beneficio del medio ambiente, ya que vamos a hacer el municipio donde se llega a aprobar en plenaria vamos a hacer el municipio 51 que tenemos este proyecto importante para mitigar la contaminación del medio ambiente y de igual manera darle un espacio a este deporte que ha venido creciendo que es el de la bicicleta y en nuestro municipio ya contamos con más de cinco clubes legalmente constituidos y que le vamos a dar la oportunidad a estos clubes para que tengamos un día de la bicicleta y del no carro. Para los concejales del grupo de la minoría preocupa que llegue a plenaria este proyecto y los concejales del grupo de la mayoría lo hundan. Hemos venido trabajando desde agosto en los proyectos de iniciativa propia y los concejales de la mayoría lo han hundido. Esperemos que el jueves entre a plenaria y los concejales como siempre lo he dicho, son proyectos de acuerdo que generan un impacto social en la comunidad y que generan una importancia para el municipio de Arauca. Yo creo que aquí no debe primordial el beneficio propio sino el general de una comunidad como lo es el municipio de Arauca. Esperemos que estos concejales de verdad esto se ponga la mano en el corazón y trabajen por una comunidad, dejen trabajar a los otros concejales que hemos venido haciéndolo en el transcurso de los tres años. Muchas personas que asisten al consejo municipal de Arauca manifiestan que algunos concejales presentan proyectos y son hundidos pero los del grupo de la mayoría no tienen ninguna iniciativa. Casi todas las minorías hemos presentado proyectos de acuerdo y los seguiremos presentando. Hemos venido estudiando otros tipos de proyectos que vamos a presentar en el mes de febrero, el próximo año y así es, hemos venido presentando proyectos y la mayoría hundiéndolos y sin tener ellos a iniciativa alguna de presentar ellos algún proyecto de acuerdo. Este jueves se conocerá en plenaria si el proyecto del día de la bicicleta pasa o se hunde en el Consejo Municipal de Arauca. Presidentes de las Juntas de Acción Comunal del Distrito de Flor Amarillo realizarán un afirmatón por el caso de los hermanitos Torres Jaimes, asesinados por el Teniente del Ejército Nacional Raúl Muñoz Linares. Buscan que se agilice el perdón público por parte del Ejército. El próximo viernes se reunirán los presidentes de Juntas de Acción Comunal del Distrito de Flor Amarillo del municipio de Tame con el fin de realizar un afirmatón para solicitarle a los jueces de la República que tienen a su cargo el asesinato de los hermanos Torres Jaimes. El próximo viernes 30 de noviembre nos vamos a reunir con los presidentes de Juntas de Acción Comunal, el tejido social del Distrito de Flor Amarillo del municipio de Tame a fin de adelantar un afirmatón solicitándole a los jueces de la República que tienen a su cargo ordenar la responsabilidad, el reconocimiento y el perdón por parte del Ejército por el crimen de los niños hermanitos Torres Jaimes en hechos ocurridos el 14 de octubre del 2010. Este afirmatón busca llamar la atención de los jueces a fin de que el Ministerio de Defensa Nacional lleve a cabo este acto de reconocimiento allí en la vereda Carrados Escuela Alto Caño Martín, que era donde estudiaban estos menores de edad. El presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Departamental aseguró que no solo debe ser el perdón por parte del Ejército Nacional, sino que se debe ir acompañado de programas sociales. Y bueno, en adelante poder llamar la atención del gobierno departamental y el gobierno nacional al fin de que este tipo de actos no sea solo del reconocimiento y perdón, sino que además estén acompañados de programas de inversión social para la región en vista de que hay carencia de vías, de escuelas, de electrificación y de toda una serie de problemáticas que requiere el campesino para empoderarse de su aparato productivo y creemos que es necesario que estos eventos estén acompañados de inversión social. En este caso de los hermanitos Torres Jaime, el responsable de la violación y el asesinato de los tres hermanos, es el teniente del Ejército Nacional Raúl Muñoz Linares. Por el mismo subteniente Raúl Muñoz Linares, por eso en el acto de reconocimiento de la niña de 13 años el pasado sábado, se manifestó de que si el Ejército hubiese escuchado de manera oportuna a Doña Dora, la mamá de la niña, frente a lo sucedido el 2 de octubre, estamos absolutamente seguros que el episodio triste y doloroso del 14 de octubre no se hubiese presentado, porque ya había una alerta, ya había una medida que se hubiese tomado, pero nunca fue así y por eso se repitió esta escena tan triste, dolorosa, que todas las instituciones del orden nacional e internacional han tipificado como un crimen de lesa humanidad. El diputado que estuvo el fin de semana en Flor Amarillo se pudo dar cuenta que la comunidad exige que no se debe repetir más estos casos. Sí, estamos pidiendo de que toda esta situación de esclarecimiento de la verdad, de justicia, de reparación y sobre todo de no de repetición sirva para que el Ejército de Colombia y todos los actores armados, los ilegales también, cometen actos de violencia contra menores, contra población civil y por eso creemos de que en el marco de este conflicto no se pueden seguir repitiendo, que se respeten las normas de la guerra, es decir, el derecho internacional humanitario que pone límites y convierte a la población civil en personas protegidas, es decir, que no pueden ser objeto de acto violento, ni de agresión, ni de estigmatización, nada de eso y creemos de que al persistir el conflicto se ha seguido repitiendo, por eso el llamado unánime de toda la población es a que este tipo de hechos no se vuelvan a repetir. Los araucanos esperan que muy pronto se dé el perdón por parte del Ejército Nacional sobre el caso de los hermanitos Torres Jaimes, asesinado por el teniente del Ejército. Sigan en sintonía, vamos a una breve pausa comercial y ya retornamos con más información aquí en su noticiero La Lupa Araucana. Diputado Leison Botilla, defendiendo la salud del Departamento de Arauca. Nacer Cruz Matus, seriedad y compromiso con Arauca, avanzando con firmeza. Arauca es una sola fiesta, viva el espectáculo de Joropiando por la Paz, como homenaje a las víctimas, este 2 de diciembre a partir de las 2 de la tarde, en la avenida Juan Isidro Daboín, más de 1.300 bailadores y bailadoras van a disfrutar del mejor joropo del mundo. El 3 de diciembre la Serenata Arauca, homenaje al viejo zorro de la Cantallanera, Lorenzo Balta, Parque de la Paz desde las 5 de la tarde hasta las 5 de la mañana. El 4 de diciembre el Gran Encuentro Raizal, el Día de la Araucanidad en la avenida Ciudad de Arauca. Y el 8 de diciembre los más aguerridos llaneros atraviesan el río más cantado de la patria, el río Arauca a partir de las 5 de la mañana. Y a las 8 de la mañana diferentes concursos en la antigua Plaza de Ferias. Invita a gobierno departamental, humanizando el desarrollo y la oficina asesora de cultura del Departamento de Arauca. Hernan Darío Camacho, alcalde del municipio de Tame, cumpliendo con su programa de gobierno. Tame, somos todos. En el AR llega a su puerta con facturación en sitio. ¿Qué es facturación en sitio? Es la nueva forma de recibir su factura al instante y verificar el detalle de los valores facturados por el consumo mensual de energía. Con procesos innovadores seguiremos manteniendo una relación de transparencia y confianza con nuestros clientes y usuarios. Más información en www.enelar.com.co En el AR, energía que humaniza el desarrollo. El concejal de Arauca, Oscar Franco, siempre trabajando con la comunidad. El campo y el deporte del municipio de Arauca. Concejal Oscar Franco. Y la Policía Ambiental del Departamento de Arauca hará cumplir la ley para las personas que maltraten a los animales. En Arauca se han capturado a cinco personas por este delito. La protesta de los carromuleros en la plazoleta de la Administración Municipal de Arauca es por los incumplimientos de la Administración Municipal, más no por los operativos que realiza la Policía Nacional. No, la protesta básicamente el día de hoy, como lo expresan ellos en este instante, es porque manifiestan ellos que hay un cierto inconformismo en el cual ellos han venido reiterando su queja frente a la Alcaldía Municipal para el cambio de estos animales por unos vehículos diferentes, ¿verdad? Pero el tema principal aquí y lo que a mí me corresponde como jefe de la Policía Ambiental es poder velar porque no se materializa el maltrato animal. Es una ley importante en Colombia que se luchó muchísimo porque salir adelante, que es la ley 1774-2016 por la cual se regula el maltrato animal y si de pronto alguno de ellos se ha visto inmerso en que le haya dado un maltrato a esos animales, pues ahí es donde toca intervenir como la Policía Nacional y en muchas ocasiones ha tocado capturar a algunos de ellos porque la verdad se exceden, si me entiende, en el tema del maltrato animal con esos animales. Según el jefe de la Policía Ambiental, la Policía Nacional nunca ha estado persiguiendo a los miembros de esta asociación de carromuleros. Ellos están ejerciendo su labor libre, como ciudadanos libres, el derecho al trabajo de todo mundo y la Policía Nacional nunca ha estado coartando el derecho ni la libertad del trabajo a ninguna persona. Pero dentro de este trabajo que es humilde y sacrificado, como todos lo sabemos, deben haber unas normas importantes y existen dentro de nuestra normatividad legal colombiana, las cuales estamos ejerciendo y realizando y vamos a seguirlas haciendo cumplir, como es en este tema particular del tema del maltrato animal. Con ello se han realizado diferentes actividades, inclusive de bienestar animal, realizadas por la Policía Nacional, en las cuales hemos realizado jornadas de vacunación, de esparaisitación, pero al mismo tiempo les hemos hecho conocer la norma, la ley, nos han firmado, inclusive en algunas ocasiones compromisos, donde ellos de una forma importante ven a bien, si me entiende, el tema del no maltrato animal. Entonces, en algunas ocasiones se han visto inmersos ellos en algunas circunstancias y es cuando han maltratado a sus animales. La Policía Nacional ha capturado a cinco personas por el maltrato animal. En lo corrido, desde el momento en que salió la ley, se han salido aproximadamente cinco capturas por maltrato animal, tres aquí en el municipio de Arauca Capital y dos en el municipio de Sarabén, Arauca, donde se ha materializado claramente el maltrato animal, donde se han sometido los animales a tratos crueles e inhumanos, ¿me entiende?, como lo expresa la norma, lo expresa la ley y es nuestro deber hacer cumplir la ley. La Policía Ambiental estará atenta en el departamento de Arauca para hacer cumplir la ley, donde se presente cualquier tipo de maltrato animal. Y un juez de la República fue quien ordenó el acto, donde el Ejército Nacional pide perdón por el abuso sexual de una menor de edad en Tame. El gobernador de Arauca rechazó los abusos contra los menores de edad. La defensora de las víctimas y apoderada del caso de la menor de edad que fue abusada sexualmente por el teniente del Ejército Nacional, Raúl Muñoz Linares, dijo que este acto es por una orden de un juez de la República. Lo ordenado por un juez de la República que declara la responsabilidad del Estado colombiano en cabeza del Ministerio de Defensa y Ejército Nacional, justamente por los hechos que ocurrieron en esta zona del país, en zona rural del municipio de Tame, en donde un subteniente del Ejército Nacional, Raúl Muñoz Linares, agredió, violentó sexualmente a una niña de 13 años el 2 de octubre del 2010. Para la abogada, este acto es parte del proceso de reparación y de restablecimiento de derechos que se les debe hacer a las víctimas y esperamos justamente, más que esto, que sea una noticia, es que el acto contribuya justamente a la dignificación de las víctimas, a que se conozca la verdad de lo sucedido y a que se restablezca el buen nombre, honra de los afectados, de las víctimas. El acto que se llevó a cabo en la vereda de Flor Amarillo sucedieron el 2 de octubre del año 2010. A ver, este hecho se perpetra el 2 de octubre y 12 días después este mismo militar va a una vereda aledaña que es Caño Temblador y allí vio lenta a otra niña de 14 años y la asesina junto a sus dos hermanos de 9 y 6 años. Entonces este caso se articuló en un solo caso en el proceso penal y por estos hechos, por supuesto, fue hallado responsable y condenado a 60 años de prisión el subteniente Raúl Muñoz Linares. Para el gobernador del departamento de Arauca, la violación de un menor de edad es un acto muy reprochable. Hay una cosa más vil que la violación de un niño, yo no creo, una niña no creo, un ser indefenso. Entonces detrás de esto, independiente que sean militares o no militares, me parece que eso ahí hay un acto que es reprochable. Que venga el ejército y le ponga la cara y haga esto como un acto de reconciliación con la vida es bueno y que se haga aquí delante de la comunidad es bueno. Pero eso abre unos espacios que es importante nosotros como institución que es generar confianza en la gente porque la gente queda dolida. Entonces yo creo que pues esto es un acto importante, hay que reconocer al ejército, colocar su nombre, porque muchas veces uno coloca el nombre por otros, porque finalmente es un ser humano el que cometió el acto, pero finalmente era la institucionalidad que quedó comprometida. Por lo tanto, no resaltar eso, Carlos, pero queda el dolor. Ahora todos esperan que el gobierno nacional a través del ejército nacional haga lo mismo con el caso de los hermanitos Torres Jaime, que también fue cometido por el mismo teniente Raúl Muñoz Linares. Y hasta aquí una nueva emisión de su noticiero La Lupa Araucana. Agradecemos a todos aquellos que hasta ahora se conectan con nosotros a través de nuestras redes sociales y también en TV Satélite, Canal 4. Feliz noche para todos. La Lupa Araucana. Agradecemos a todos.